¿Qué tal? Buenos días a todos los amigos de ElOriente.net. Mi nombre es Jorge González y pertenezco a la dirección del Archivo Histórico del Archivo General del Estado. Y en este momento les vamos a platicar un poco sobre una convocatoria que acaba de publicar el archivo que se titula Oaxaca a través de la lente de su gente y que tiene como objetivo principal preservar e incrementar la memoria histórica, fotográfica y visual del Estado de Oaxaca. Tenemos una primicia para todos ustedes que ya no solo la convocatoria se va a restringir a los valles centrales sino que se va a aperturar a todas las regiones del Estado. Y bueno, manejamos líneas temáticas en específico para que ustedes puedan participar con nosotros. Estas líneas temáticas tienen que ver con paisajes, retratos, actividades culturales, tradiciones populares, oficios y vida cotidiana. Bueno, esta iniciativa del Archivo surge porque debido a cómo surge el Archivo mantiene una temática muy enfocada a la vida administrativa del Estado. Muchos hechos que tienen que ver con las actividades diarias de lo que ahora conocemos como la Secretaría de Gobierno pero sentimos que hay un faltante que tiene que ver más con este índole costumbrista, etnográfico, arquitectónico y también de vida cotidiana del Estado y de la sociedad de Oaxaca. Y para que se motive, les voy a dar algunos ejemplos de lo que les guardamos acá en el Archivo y va a hacer una explicación bastante rápida. En este caso, tenemos la restauración de un templo en la comunidad de Tlaxlahuaca seguramente a causa de los sismos. Hace todas estas obras de restauración, tanto de las cúpulas como del edificio en general. Y por otra parte, también tenemos la construcción del Palacio Municipal de San Pablo, Huitzu y que la particularidad de estas fotografías es que la mayoría fueron con recursos propios de las comunidades para llevar a cabo los procesos de restauración de sus edificios. Este es un registro muy interesante y es, al parecer, el único que tenemos en el archivo. Es una colaboración entre el gobierno del Estado en 1931 con la Fundación Rockefeller. Esta fundación ayudó a combatir ciertas enfermedades, en este caso eran contra parásitos y que se combatieron en los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Y Oaxaca particularmente en Tuxtepec. Y de este lado, nos encontramos con una variedad de fotografías. Básicamente les quisimos poner edificios. Uno, que está en la esquina superior derecha, es el jardín que se ubica a un costado de lo que era el Palacio de Gobierno de Tuxtepec. En la parte inferior, encontramos la Escuela Primaria Federal de aquel entonces de Chachuapa. Del lado izquierdo, encontramos en la parte inferior, lo que creemos que es el edificio de gobierno de Cuchitán de Zaragoza. Y en la parte superior, es la construcción de un puente hacia la zona Mije, en el kilómetro 11. Entonces, es un poco de la variedad de fotografías que tenemos aquí en el archivo. Y no todo siempre es tan administrativo, tan institucional. De repente encontramos ciertas sorpresas aquí en el archivo. Y como pueden ver, tenemos una fotografía de una boda de dos personas que se llevó a cabo en Salina Cruz. Y que, si les somos sinceros, no sabemos qué es aquí en el archivo. Es un monumento, pero igual la restauramos y la trabajamos para que se conserve. Y el monumento que pueden encontrar acá en la parte superior es muy interesante. Según las investigaciones que hemos hecho, es un monumento que se encontraba en la parte superior del Cerro del Fortín, antes de la construcción del auditorio y de la instalación de la estatua de Benito Juárez. Había una serie de monumentos que desafortunadamente ya no encontramos, pero nos falta darle un poquito más de contexto a la fotografía. Y por último, esta foto también que nos llamó la atención, es una sociedad científica de puras mujeres. Este es del año de 1938 y es interesante que haya este tipo de congregaciones. Y más ahora que el tema de los derechos de la mujer está en boga, pues también queremos mostrarles que tiene un antecedente bastante interesante y que pueden venir a consultar con nosotros. Y bueno, participar con nosotros es muy fácil. Cada persona puede traer hasta 10 fotografías, impresas como fueron originalmente, ya sea color, blanco y negro, sepia. Y tienen que compartirlas con nosotros aquí en las instalaciones del archivo, que es Calle Pinos, esquina Avenida Cantera, sin número, en Santa Maneguizco Hotel, municipio de Santa Lucia del Camino, en donde era el Parque de las Canteras, justo donde se ubicaba el kiosco del parque, están las instalaciones del archivo. Y bueno, a cambio, nosotros les ofrecemos limpieza de sus materiales, en algunos casos restauración, si la condición del material se encuentra muy dañada. Entonces, también les vamos a devolver una copia digital de sus materiales y los materiales en original. Queremos que generen confianza en ustedes, de que sus materiales van a seguir en sus casas y perteneciendo a cada una de sus familias. Y nosotros solo nos quedaremos con una copia digital, pero a cambio les compartiríamos una copia en el mismo sentido y también los materiales limpios, en algunos casos restaurados, como les comentaba. Y pues, en sí, ese es todo el procedimiento que deben de cumplir al compartirnos sus fotografías.